Hola, es Yadira de Club de las Dioses y hoy te voy a hablar acerca de las BB Creams. Esta es la guerra de los BB Creams. Te voy a hablar de las diferentes que he probado y cuáles son mis favoritas y cuáles son las que no están más o menos. Esto es según mi gusto, pero te voy a hablar de uno por uno. Comenzamos con la primera, que es la de Aveeno. Acabada de lanzar, Aveeno BB Cream. Aquí la tienen. Esta es Fair to Light. Tiene SPF 30, es 30 de protección solar. Me gusta porque tiene protección solar, pero una de las cosas que no me gusta de ella es que no me dura todo el tiempo. Considero que el cutie se me ve un poquito grasoso. Es bueno tener la protección solar, pero a la hora de la verdad, pues entonces tengo que utilizar otro producto para poderme sacar la grasa y los aceites de la cara. Le doy un 5, número 5, 5, 5. La siguiente que tengo acá es la Olay Fresh Effects BB Cream. Esta es Light to Medium. Esta que tengo acá. Y es buenísima, fíjate. Una de las cosas que me gusta, tiene también SPF 15. Una de las cosas que me gusta es que es un poquito más oscura. Y muchas de estas BB Creams tienden a ser un poquito más claras o por lo tanto tienes que ponerte bronceador para que entonces te quede mucho mejor en la cara. Pero esta en particular tiene una fragancia bien, bien sutil. No es abrumadora como otras cosas. Me gusta mucho, me gusta mucho. Me dura bastante, pero siempre y cuando yo utilice el polvo, el polvo suelto. Bueno, le doy un número 7 a esta que está aquí, a la de Olay 7. La próxima que les voy a estar hablando es la de la marca New York, Smooth Skin Finny Parfait BB Cream 5 en 1. Esta que está aquí y es Light. Este, a pesar de que es Light, es muy buena porque considero yo que dura mucho, me cubre mucho, no me deja la cara grasosa, pero es un poquito más clara de mi gusto, de lo que yo prefiero. Tiene unos destellitos que hacen que tu cara se vea más sutil, más suave, pero es un poquito más clara a mí. Y si bien, si viniera en algo light to medium, yo creo que sería perfecta para mí. Pero es muy buena. Le doy un número 8. Ahora les quiero presentar mi favorita. Me fascinó desde que la empecé a usar. Y les recomiendo, es la que tengo ahora mismo puesta. Ven estos destellos que tengo en la cara. Se me ve la cara fantástica, fantástica. Todo el mundo, cada vez que me lo pone, me pregunta, ¿qué tienes puesto? Este, porque es una base, no es una base. Y yo le digo, no, es una BB Cream. Les presento la Urban Decay Naked Skin Illuminated Beauty Balm BB. Tiene SPF 20. Esta que está aquí. Es fantástica, fantástica, fantástica. Es libre de grasas. Como les dije, tiene un... Tiene protección solar, obviamente, de 20. Te deja unos destellos en la cara. Como te dije, mira, esta es la que tengo puesta ahora. Miren qué fantástica es. Es excelente, excelente, excelente. Pero una de las cosas que me gusta más de esta BB Cream es que me dura todo el día. Y eso es bien importante para mí porque yo, en particular, tengo el cutis grasoso y, por lo tanto, necesito algo que me dure todo el día. No me gusta que ponerme esas bases, que me siento que tengo mucho maquillaje encima. Yo quiero tener algo más ligero. Y para los sábados y los fines de semana, que a veces uno no se quiere poner mucho maquillaje, esta es excelente, excelente, excelente. Se las recomiendo. Ahora, el truco para tú poderte asegurar de que estas BB Creams te duren todo el día es... Tienes que utilizar una brocha especial y esa brocha se llama la Kabuki. O la Baby Kabuki, cualquiera de las dos, es excelente. Tengo un video que específicamente acerca de las brochas. Voy a poner el link aquí abajo para que ustedes lo vean y vean cuál es ese tipo de brocha porque es la brocha mágica para estas BB Creams. Te los aseguro que una vez tú utilices esta brocha y utilizas tu BB Cream, específicamente esta porque se las recomiendo, vas a ver que la crema te dura más, te cubre más y no vas a tener ningún problema con ella. Bueno, espero que te haya gustado mi reseña acerca de las BB Creams. Es bien importante que escojas la mejor para ti. Hay diferentes allá afuera, hay para diferentes estilos, gustos y colores, tipos de piel también. Pero hoy les hablé de mis favoritas. Cualquier pregunta me dejen en el comentario aquí abajo. Como les dije, les voy a poner los enlaces para el video de las brochas para que vean cuál es la mejor para ustedes. Que tengan un buen día. Bye. Bye.